Estaba contando Juana Que su marido José La deja por la mañana Sin pan de olor y café Pero entonces cuando él llega Me contaba con dolor Que la regaña y la pega Sin tener razón Me estaba contando Juana Que su marido José La deja por la mañana Sin pan de olor y café Y entonces cuando él llega Me contaba con dolor Que la regaña y la pega Sin tener razón La alma te engana Y no llores más Ya que mañana se te olvidaba Todas tus tristezas Y tu preocupación Junto conmigo vivirás Se me pasa un balcón Y allí la vida pasarás Llena de ilusión Llena de ilusión Llena de ilusión Me estaba contando Juana Me estaba contando Juana Me estaba contando Juana Que su marido José Que su marido José La deja por la mañana Me estaba contando Juana Sin papá Sin papá Sin papá Ni café Pero entonces cuando él llega Me contaba con dolor Y que su marido José Y que la regaña Me quedó sin tener razón Me estaba contando Juana Que su marido José La deja por la mañana Sin pan de olor y café Y entonces cuando él llega Me contaba conmigo Que la venana y me pega Su perla razón Que la rebaña y me pega Su perla razón No te guarda Y no quieres más Que la venana y me espera Lo que quieres es que la venana No te guardas No te guardas No te guardas Y no te guardas En tu lugar, en la casa, en la cor, ya en la vida pasarás de una delusión En tu lugar, en la casa, en la cor, ya en la vida pasarás de una delusión En tu lugar, en la cor, ya en la vida pasarás de una delusión En tu lugar, en la cor, ya en la vida pasarás de una delusión En tu lugar, en la cor, ya en la vida pasarás de una delusión En tu lugar, en la cor, ya en la vida pasarás de una delusión En tu lugar, en la cor, ya en la vida pasarás de una delusión